Me ha caído Eso no lo grabes ahora, por favor Las torpedas con los tornillos Si lo que hay que grabar Ah, pero que estás grabando ya No, pero lo que hay que grabar es el robot moviendo Claro En plan, chupi guay Aquí he ponido dos tornillos que ya entran bien ¿Cuánto es el máximo de tiempo que graba? No sé, lo tiene que poner No lo pone Oye, espera, 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 que esto no va a cuadrar bien Está muy girado Con los tornillos Ah, no, ese no Ahí, ya puedo sacar Bueno, espera, espera, que primero lo meta Espera, espera, que primero lo meta Pero me he tratado de una vez, que se ha tardado mucho No cuadra Uy, que te tiran las gafas No voy a besar, vamos Ya A ver, si es para gastar el tiempo de grabar ¿Y ahora para pararlo? ¿Cómo se hace? Al mismo de hacer la foto ¿Te vuelves a dar? A ver, ya está